Ok, ok, you know where's it. Esto es parte de lo que vamos a hacer en el canal. Mira esa pancarta. El único, el único con la experiencia para solucionar la crisis del agua. El camino seguro Martín Torrijos presidente. Y lo que me da más risa es que dice aviso político pagado por Martín Torrijos. A empezar, a todos los partidos políticos se les da una partida especial. Primero. Segundo, eso es de los impuestos de nosotros los panameños. Tercero, con todo lo que pasó con el Río Indio. ¿No te da vergüenza Martín poner una pancarta así? Qué locura Martín, Dios mío. Creo que esa era la peor campaña publicitaria o pancarta que podías poner. Es un meme esto. Esto es un meme. Y bueno, nada, aquí vamos a hacer recorridos por toda Panamá. Viendo este tipo de publicidad y pancarta que lo que me da es pena ajena. Porque realmente por ahí no era Martín. Por el agua no. Por el agua no era papi. Hubiera sido cualquier cosa menos el agua. Y menos con lo de la minería. Así que no, tampoco uses minería. Así que bueno, ahí nada. Vamos a estar dándole recorrido a todo Panamá para ver los memes que hacen estos candidatos políticos a la presidencia. Qué show, ¿verdad? Bueno, ya tú sabes. Seguimos. You know. Bra.